El presidente. De vuelta, chino. Es de Vietnam, Raúl, ay, mi madre, qué pena. Dios, que está durito, está bueno para hacerle un trabajo voluntario. Ay, esto se va a calentar. Vinimos rápido, apenas nos entelaron. ¿Te habías estilado la pata? Pero no. Pero bueno. Nosotros pensamos que había guindado el piojo, pero el imperialismo estaba detrás. Y vinimos por si había que resucitarlo a usted, presidente, Raúl Castro. Ay, qué lindo. Bueno, en teoría ya yo no soy el presidente, y para eso puse a dedo a un cingao a dar la cara. Y ahora dice Raúl que te rías como si todo estuviera bien, Pipo. Estás atento a nuevas instrucciones. Se quedó allá afuera cuando nosotros pasamos pa' acá con las banderitas y la bobería. Porque le está pa' memes, no pa' temas en serio. Raúl, ya le dije que se riera y que no hablara inglés ante los vietnamitas. Menos mal, porque capaz que le dijera vietnamitas y un thank you very much y nos quedáramos sin arroz. Con lo caro que está, por cierto, aprovecho pa' decirle que en el almuerzo tenemos arroz moro, carne de puerco asada y tostones. Ahora voy a traducir. Lo que quiere decir la señorita es que no tienen preparado a lo con clic, que no se lo hace de la palilla y chichalita. Si eso es traducir, Mariela Castro es etero. Tenemos preparado todo. La urtula es terrible. Ay, mira cómo lo sabe. Si quieres te enseño. Raúl. En el baño. No, ya se despotó. Aunque ustedes no habrán caso y los ojos, si quieres de los míos te abro el tercero. No como este, que no ha abierto ojo en toda la reunión. Sí, dime qué. ¿Quién es? No. No, ¿qué? No, eso no puede ser. Ahora que pase. Que encontraron a la machi en un mensaje con un vietnamita dándole un pase pin.